Flash Fashion con Santiago Giraldo Hola, bienvenidos a Flash Fashion, hoy tenemos una invitada muy especial y hablaremos con ella de muchos temas, entre ellos el estrés, veamos de quien se trata En el intenso viaje del ser humano por la vida, Así es la Vida nos anima a tomar las situaciones del día a día como desafíos y no como amenazas El estrés, las pérdidas, la enfermedad, la vejez, morir, algunos de los más grandes temores humanos, lo más difícil de entender para muchos es que así es la vida, llena de temores, obstáculos, alegrías, tristezas, sonrisas y llanto Una montaña rusa de emociones que le dan su propia esencia El libro Así es la Vida de Marcela Lechuga nos anima a tomar las situaciones de cada día como desafíos y no como amenazas La escritora chilena recuerda que en cada instante de la vida nos hemos enfrentado a retos para crecer y madurar y lo seguiremos haciendo hasta el último día Pero necesitamos atrevernos a pedir ayuda, a compartir y a no sentirnos avergonzados cuando de repente tenemos malos momentos o la estamos pasando mal Marcela Lechuga Payá es psicóloga clínica egresada de la Universidad Diego Portales, especializada en psicología de la salud, con un posgrado en hipnosis ericksoniana Hace dos décadas se ha dedicado a la psicoterapia y logrado integrar en su metodología de trabajo los recursos terapéuticos del psicodrama, musicoterapia, hipnoterapia, constelaciones familiares, biodanza, entre otras Que la vida es maravillosa y que hay que jugársela ahora, que a la muerte no se le puede temer, porque no puede llegar con cigarro o sin cigarro Durante su largo desarrollo profesional, Marcela Lechuga se ha inclinado por la búsqueda de la esencia de lo humano y de aspectos críticos como el alivio del dolor De igual forma ha buscado comunicar el valor de la vida trabajando para prevenir el deterioro cognitivo y el miedo a envejecer Hola Marcela, bienvenida a Flash Fashion, que gusto tenerte con nosotros Santiago, para mi es el honor, una alegría de estar aquí en NTN24, feliz La alegría es nuestra, hablemos desde tu propia experiencia, como abandonas la ingeniería y te dedicas a una ciencia tan abstracta Porque cuando somos jóvenes tenemos sueños y cuando esos sueños se frustran, la verdad que es muy duro Porque yo tenía el sueño de llevar sandías a Etiopía, es decir, alimento a los niños de Etiopía que estaban desnutridos Y cuando estudié ingeniería y estuve cuatro años estudiando firme para lograr mi sueño y me di cuenta que nunca lo iba a poder hacer realidad Porque botaban la fruta al mar para regular el precio, yo dejé de estudiar ingeniería En ese día no quise más y decidí, para poder sobrellevar esa frustración, entender al hombre y entender al ser humano de por qué podía hacer ese tipo de aberraciones Entonces decidí estudiar psicología En este camino que emprendes con tu libro Así es la vida, llegas a muchos corazones y vidas con un tema bien complejo como lo es el duelo en las personas ¿Por qué esa inclinación a trabajar por el dolor? Porque a mí me costó mucho darle un sentido a mi vida Y por lo tanto el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido Los duelos también son la pérdida de un sueño, la pérdida de un ideal, la pérdida de un momento de la vida No solamente las pérdidas, podemos atribuirlo a pérdidas de seres queridos Siendo que el del ser querido es una de las más profundas Pero cuando uno pierde un sueño, un ideal, también se frustra mucho Y yo logré encontrar a la luz de la conciencia de la muerte Y por eso he trabajado tan cerca de los pacientes terminales, del dolor, de la muerte, de las situaciones difíciles Porque a la luz de esa mirada logré darle sentido a la vida Cuando uno sabe que la vida es finita, que queda poco Que hoy día puede ser mi último día, como dice la canción de Serrat Hoy puede ser un gran día, no te pierdas esta oportunidad Y la verdad que hoy me siento muy feliz Y además, Santiago, de que el libro esté llegando a tantos corazones Que esté trascendiendo las fronteras de Chile Que esté trascendiendo a Latinoamérica Y pueda llegar a los que nos están escuchando Llevando un mensaje de esperanza En esa noche oscura, donde uno no ve nada Pero siempre está engendrándose un nuevo amanecer Ese es el mensaje de Así es la vida Nuestros televidentes en Flash Fashion se preguntarán ¿Por qué dedicarnos a este tema? Les quiero explicar que hay un tema que tú trabajas en tu libro Y que nunca pasará de moda El estrés ¿Por qué el estrés es vida y la vida es estrés? Santiago, porque tenemos muy mal puesto el estrés en nuestra vida Todo el mundo piensa que el estrés es un enemigo Y eso atenta en contra de nuestra naturaleza El estrés es un aliado que nos ayuda a hacer nuestro sueño Y cumplir nuestras metas Y si seguimos pensando que es un enemigo La verdad que van a haber pocos jóvenes Y ya están habiendo pocos jóvenes Que quieren soñar, que quieren arriesgarse Que están dispuestos a correr riesgo El estrés es un motor Es un motor que nos permite desafiarnos Que nos permite transformar los retos Que la vida nos va poniendo en desafíos Ahora, también puede ocurrir que los retos que la vida me pone Si yo no sé cómo afrontarlos Se pueden transformar en amenazas Hay retos difíciles Como enfrentar la pérdida de un ser querido Como el duelo Como la pérdida de la salud Como el duelo de perder un trabajo Y sentir que estás en sesantía O el mismo de la jubilación Hay veces que esos retos también implican Que uno tiene que hacer un proceso de estrés De transformarlos De amenaza a desafíos No hay nada en la vida Ningún proceso Que no implique un proceso de estrés Desde nacer Que nacimos Y ese proceso Ya de nacer nadie llegó relajado Entrar al colegio Enamorarse Casarse Y finalmente morir Todos los procesos de la vida Implican su estrés Y tenemos que aprender entonces A reconocer que el estrés no es un enemigo Para que podamos vivir más íntegro Más sanos Y no sintiendo que nuestra naturaleza nos amenaza Hablas en tu libro De ocho etapas Y que cada una de ellas tiene su fruto Hablemos de esas ocho etapas Hablamos de que Desde que nacemos ¿Cierto? Hasta morir Vamos teniendo desafíos Desafíos y tareas que cumplir Cuando uno nace ¿Cierto? Uno empieza Llega a la niñez Tiene que empezar a socializar A descubrir el entorno Después vamos creciendo Y en la adolescencia Empiezas a cuestionarte todo En la adultez Tienes que desarrollar tu identidad Es tan difícil Los 18 años ¿No? Son las etapas del desarrollo Generar una identidad Por eso yo digo Yo estoy feliz de estar más vieja No volvería a ser joven Porque es muy difícil Tener identidad Desarrollarla Ya cuando somos mayores Que es uno de los desafíos Sobre los 60 Sobre los 40 años Uno ya sabe lo que es Pero le queda la tarea De honrar la vida Y de ayudar A que otros también comprendan La sabiduría Que uno ha ido aprendiendo Es la tarea de trascender Entonces todas las etapas De la vida Nos van enfrentando A ciertos retos Que tenemos que ser capaces De elaborar De afrontar Y en la medida Que lo vamos haciendo Satisfactoriamente Vamos siendo un ejemplo A seguir por los demás Pero también vamos siendo Sintiendo que puede llegarnos La muerte en cualquier momento En el momento Que nos toque morir Y podemos decir Vida nada me debes Vida estamos en paz Y ese es el mejor regalo Que puede tener nuestra existencia Poder morir en paz Wow que mensaje Marcela Si alguno de nuestros televidentes Quiere escribirte A que redes sociales Pueden hacerlo Marcela Lechuga P Es en mi twitter Y en la página www.asieslavida.cl Incluso pueden descargar El capítulo 1 Y empezar a conectarse Con Así es la vida Usted está viendo Flash Fashion Nos vamos a una pausa Pero antes Síganos en twitter Ya regresamos con Marcela Lechuga Continuamos con Flash Fashion Y seguimos conversando Con la escritora chilena Marcela Lechuga Autora del libro Así es la vida Marcela Hablemos de honrar la vida ¿Cómo honrar la vida Cuando estamos entrando En los años Y tenemos A la vejez de frente? Santiago Es justamente ahí Donde más necesitamos Que nuestros mayores Que nos están escuchando Comprendan que Honrar su vida Inclusive Aunque se sientan Más frágiles Más vulnerables Es lo que necesita La sociedad Lo necesitan sus nietos Porque hay muchos mayores Que sienten Que cuando se van Ya no pudiendo Hacer lo mismo que antes Cuando se van sintiendo Más vulnerables Empiezan ellos mismos A autodiscriminarse Yo recuerdo a mi abuelita Que me decía Mijita Cuando yo ya no sirva Y no pueda hacer Lo mismo de siempre Y no me pueda valer Por mí misma Vaya a botarme a un hogar Esa frase fue dolorosa Y desgarradora Y ojalá Que muchos mayores Que nos están escuchando Empiecen a darse cuenta Que aunque estén Más frágiles Y más vulnerables Honrar su vida Es un regalo Para nosotros Para los nietos Para los demás Necesitamos La presencia De nuestros mayores Necesitamos la sabiduría Y no importa Que estén más vulnerables No importa Que estén más frágiles Lo importante Es que nosotros Sepamos tratarlos Con la dignidad Que se merecen Entonces hay una gran tarea ahí Honrar la vida Honrar nuestros padres Inclusive Honrar a nuestros padres A nuestra madre Nos permite En algún momento Honrar nuestra propia vida Entonces Tenemos esta mirada De mirar a la vejez Como pobrecitos En vez de mirar A ese viejo Que camina más lento Como decía la canción Y que está más vulnerable Como un ejemplo De vida Como en una admiración Donde a pesar De que está más frágil Sigue teniendo Toda esa historia Que nos puede trascender Toda esa sabiduría Que nos puede entregar Por lo tanto Es muy importante Que empecemos A honrar A nuestros mayores Estoy segura Que va a empezar A disminuir Los índices De demencia Y de Alzheimer Porque en las investigaciones Que he hecho Y he trabajado También en rehabilitación Geriátrica Se ha visto Que la demencia Y hemos visto Que la demencia Aumenta ¿Por qué? Porque nosotros Como hijos Cuando vemos A nuestros padres Frágiles Empezamos a decir Que se sienten Como niños Que los vemos Como niños Y los empezamos A tratar como niños ¿Qué ocurre Cuando empezamos A tratar a un adulto A nuestros padres A nuestros abuelos Como niños Ellos por una necesidad Emocional Porque necesitamos Sentir afecto Sentir cariño Se empiezan A comportar Como niños Por lo tanto Si queremos prevenir Eso tan temido Que es la demencia El deterioro Empecemos a darle Dignidad A nuestros mayores A honrar los años Aunque estén Más frágiles Sin dejarles Que pierdan Su identidad Porque eso es lo peor Ojalá Lleguemos el último día También de nuestra vida Sabiendo quiénes somos Con una identidad Bien definida Toca su tema Muy importante Hay personas Que pueden honrar A sus padres O abuelos Con mayor facilidad Que otras Porque a lo mejor Esas personas Causaron un trauma Sobre esos niños Que ahora son adultos ¿Qué recomendarle A estas personas Para que sanen Esas heridas En ciertas etapas Y puedan volver A honrar A estos ancianos De hoy? Porque de alguna forma Santiago Ningún padre Lo hizo bien Ninguno Ni yo como madre Que tengo una hija De 24 años Y que también me dice Que yo tengo Muchas imperfecciones Todos hemos querido Hacer lo mejor Hemos hecho Lo que hemos sabido Y la verdad Que es muy probable Que hemos causado heridas Pero existe un proceso Maravilloso Que es responsabilidad Personal De sanar Esas heridas Y crecer Si no logramos Honrar a nuestros padres Tampoco vamos a honrar Nuestras vidas Y vamos a terminar Siendo víctimas En vez de protagonistas Por lo tanto La tarea Es fundamental De alguna forma De esos mismos dolores Uno puede lograr Comprender Que nuestro padre Tampoco sabía hacerlo Que quizás su padre También Que esto es una cadena Es una cadena Donde el ser humano Tampoco tenemos La sabiduría suficiente Todavía como humanidad Para poder decir No estamos libres De error Por lo tanto Perdonar Es sanar Cuando yo perdono ¿Cierto? A mi padre Que mi padre fue La verdad que también Muy brusco conmigo Y yo igual Hoy día lo honro Porque entiendo Que no sabía ser De otra forma Por ejemplo Yo me acuerdo Que cuando era chica Yo era tan sensible Que yo me ponía a llorar Cuando mi papá Comía almejas Y le echaba limón Y yo me ponía a gritar Porque le dolía Las almejas Y mi pobre padre Ahora lo puedo entender Se comaba la cabeza Y me decía Tú eres tonta No puede ser Que grites por las almejas Y se enojaba Y la verdad Que uno podría decir Bueno mi padre Fue bastante duro Y me podría haber Hasta traumado Decirme que yo Parecía tonta Te fijas frente A la realidad Y hoy puedo Como adulta Decir Comprendo a mi padre Y puedo también En mi propia identidad Decir No La verdad Que eso era Lo que él sabía decirme Pero yo puedo Definir mi identidad Y sentirme segura De quien soy Por lo tanto Podemos Y yo Alguien que nos esté Escuchando decir Sí pero eso Que te pasaba Con tu papá Es una tontera Comparado Con lo que a mí Me ha pasado La verdad que sí Que sé que hay situaciones Donde honrar a nuestros padres Se puede hacer Mucho más difícil Incluso en situaciones Donde los padres Nos han abandonado Donde no nos han criado O han ocurrido Situaciones más duras De abuso De abuso Y de maltrato Es muy difícil Lo que les voy a decir Me estoy arriesgando Pero en la vida Hay que arriesgarse La verdad Que hay muchas veces Que los actos De crueldad De error No son conscientes Si ese padre Lo hizo Es porque no sabía Lo que hacía Por lo tanto ¿Qué es lo que es Madurar y crecer? Lograr Comprender La historia Oculta De nuestros padres Porque también Vamos a poder Comprender Nuestros propios dolores Y transformarlos Como dice El proceso De la ostra De las propias Heridas Nosotros podemos Transformar Perlas Esas mismas heridas Uno puede ir En un proceso De poner Nácar Sobre Nácar Alivio Perdón Comprensión De esa misma herida Podemos transformarnos En adultos Con perlas Hermosas Para ofrecer A los demás Por lo tanto Los invito Si bien Respeto el dolor A transformar Ese dolor En perlas Y eso es lo que hago En Así es la vida Invitarlos A que vayamos Acompañándolos Porque no es un libro Autoayuda Es un libro Cercano Compañero Donde te dice Que yo también A mí me ha pasado Te cuento la experiencia Y te acompaño En la experiencia A poder encontrar Esos espacios De dolor tuyo Y acompañarnos Y poder trascenderlo Es un libro Lo menos pretencioso Es un libro Muy humano Así que te invito A que nos acompañemos A que nos encontremos En el camino Y si se te hace difícil Ya sabes Está mi página web www.hacieslavida.cl Para todos los que quieran escribir De verdad Estoy Todos necesitamos Santiago Una mano cercana Una mano empática Que respete Pero que no te victimice Cuando uno cuenta Una experiencia dolorosa Como lo que tú estás diciendo Hay veces De situaciones con los padres El otro te pone inmediatamente No sabemos escuchar Como pobrecita víctima La verdad Es que yo confío Profundamente En que podemos Superar Y trascender Las situaciones adversas Y transformarnos Realmente en adultos íntegros Así que cuenta Cuenta con mi apoyo Y los que nos están Escuchando Siempre Marcela Muchas gracias Ya vamos Al último segmento Del programa Pero los invito A hacer una pausa Y en ese momento Aprovechen Para seguirnos En Twitter Arroba FF NTN24 Y arroba Giraldo Continuamos Continuamos Conversando Con Marcela Lechuga Sobre Así es la vida Marcela Este es tu primer libro ¿Verdad? Es mi primer libro La verdad Que yo no era Escritora Tenía mucha Otra experiencia Con pacientes Con dolor Con pacientes Terminales En situaciones Como te dije De demencia De Alzheimer Y el libro Fue un mandato De una joven De 18 años Que luchando Por sobrevivir A una leucemia Luchando tres meses Con un trasplante De médula Hija De una madre Soltera Única Ella luchó Hasta el último momento Se estresó Porque su sueño Era vivir Y cuando estaba A punto De salir del trasplante Entró en coma Pero tuvo Ese espacio Maravilloso Santiago Que se llama La mejoría De la muerte Que todos Estamos invitados A vivirlo Que es que Cuando estamos Frente a la inminencia De la muerte Existe un proceso Natural Que es Espontáneo Que nos ayuda A desencarnar Nos ayuda a morir Ella en ese proceso Maravilloso Salió De ese coma Y me dijo Le dijo a su madre Algo maravilloso Le dijo Mamá No recuerdo Mejor recuerdo Que la vida A pesar de todo Lo que le tocó Sufrir A pesar de toda La adversidad Y a mí me dijo Marcela Por favor Comunícale a todo el mundo Que me encantaría Llegar a ser vieja Aunque tenga que usar Una silla de ruedas Aunque tenga que usar Un bastón Porque ser viejo Es un milagro Y yo estoy muriendo Y la verdad Santiago Que ese mensaje De Javiera Que es a la que le dedico El libro Fue el que me impulsó A escribirlo Siendo que No era parte De mi competencia Y estoy feliz De haberlo hecho Y de estar llegando Al corazón De los lectores Que historia más hermosa ¿Por qué crees Que le tenemos miedo A la muerte? Porque Que hermosa la pregunta Porque no le tenemos miedo A la muerte Yo de la cantidad de años Que llevo 22 años Trabajando al lado De la muerte De la agonía Acompañando a pacientes En la muerte Y en el tránsito Solo uno me ha dicho Que le tiene miedo A la muerte Porque la muerte Es Santiago Lo que ocurre De aquí para allá Después de la vida Lo que de verdad Le tenemos miedo Es a morir Y morir Es parte de la vida Morir Le tenemos miedo Al sufrimiento Le tenemos miedo Al dolor Le tenemos miedo Al deterioro Le tenemos miedo A la vida Y esa es Una gran invitación Hay muy pocos Que le tenemos miedo A la aventura Que hay De la muerte Para allá Porque nadie sabe Para algunos Es una tremenda aventura Como para mí Que no le tengo miedo Pero De alguna forma A lo que le tenemos Un profundo miedo Santiago Es a vivir Y me encantaría Compartirles Una poesía Que pongo en el libro De Richard Bach De Juan Salvador Gaviota Y que quizás Puede cerrar un poco Lo que significa El riesgo De no arriesgarnos A vivir plenamente Hay una poesía Que dice Que reír Es arriesgarse A parecer un tonto Que llorar Es arriesgarse A parecer sentimental Que ir al encuentro De alguien Es arriesgarse A quedar comprometido Que expresar Nuestro sentimiento Es arriesgar A quedar desnudo Frente al otro Que amar Es arriesgarse A no ser amado Que vivir Es arriesgarse A morir Que intentar algo Por todos los medios Nuestros jóvenes Es arriesgarse Al fracaso Que tener esperanza Es arriesgarnos Al desengaño Pero que debemos arriesgarnos Porque el mayor peligro En la vida Es no arriesgar Nada El hombre y la mujer Que no arriesga No hace nada Y es nada Quizás Esa es la invitación De Así es la vida Arriesguémonos A vivir Hasta el último día Porque no es Miedo a la muerte Es miedo Arriesgarnos En la vida Bueno Arriesgarnos A vivir Y quiero que me hable Sobre un tema Que me dejó Desde el principio De la entrevista Con alguna inquietud Y es ¿Qué es la hipnosis ericksoniana? Es un proceso natural Santiago Que todos tenemos Cada 90 minutos De forma natural Un motor que tenemos Para regular el estrés Y que este motor Nos ayude A llegar a cumbres muy altas A sueños muy altas A metas muy altas Existe Una El sistema nervioso De forma natural Cada 90 minutos Entra en un estado de trance Y nosotros Cada 90 minutos De forma espontánea Es como que tendemos A irnos así O a cabecear un poco Y ese Tiempo Que son 20 minutos Cuando uno entra Y puede entrar Uno accede A todos los recursos inconscientes Eso se llama trance Y en ese trance ¿No? Podemos acceder A muchos recursos Inclusive A anestesiar A aliviar el dolor Podemos recurrir a ellos Como un mecanismo De alivio del dolor Y también de comprender Quizás De entender más allá De lo que la conciencia Nos permite Por lo tanto La hipnosis ericcioniana Es un tremendo recurso Para Y es un recurso natural Que tenemos Y a mí Yo lo he visto Y lo he aplicado Tanto en pacientes Con dolor Como también En esos dolores Tan profundos Que están arraigados De cuando fuimos niños Y tuvimos una experiencia Que nos dolió Podemos hoy Como adultos Ir y acoger Esa experiencia Y transformarla En una perla Por lo tanto Es un recurso Que tenemos natural Y gracias Afortunadamente Nos ayuda A confiar Que nuestro cuerpo Que nuestra mente Y nuestra alma Son perfectas Para ayudarnos A vivir Hasta el último día Sabemos que vives En Santiago La capital de Chile Que recorres el mundo Brindando conferencias Y ayudando a muchas personas Quienes quieran consultarte Y te estén viendo En este momento Dónde lo pueden hacer En la página Asíeslavida.cl www.hacienlavida.cl Y también En mi Facebook Marcela Lechuga O en mi Twitter Marcela Lechuga P Siempre finalizamos El programa Con una frase Marcela Quiero que seas tú Quien nos la regales hoy Es una frase Que escribo Que cuando nosotros Que en el fondo No le tenemos miedo A morir Sino que el mayor miedo Es a vivir Y uno envejece Cuando tiene mayor miedo A morir Que miedo a vivir Así que ojalá Mantengamos nuestra alma Joven Radiante A pesar de los años A pesar del peso ¿Cierto? Pero que nos acordemos Que el miedo a vivir Es lo que nos envejece Marcela Lechuga Muchas gracias Por compartir con nosotros Todos estos temas Hoy Gracias Santiago Gracias Esto fue todo por hoy En Flash Fashion Recuerden siempre estar conectados Con nosotros A través de nuestra web www.ntn24.com Slash o barra inclinada FF También pueden seguirnos Y comentar nuestro programa En Twitter Arroba FF Ntn24 Y arroba Giraldo Los espero en nuestra próxima emisión Aquí en el canal internacional De noticias De latino Para latino Tenemos 10 libros De Marcela Lechuga Para ustedes Si alguno de ustedes Está interesado en ellos Pueden escribirnos A nuestro correo electrónico FF Arroba Ntn24 Punto com Y también a través De nuestras redes sociales Arroba FF Ntn24 Y arroba Giraldo Santiago Los espero en nuestra próxima emisión